amigas amigos una escena más de otra de mis películas miren qué bella bella señorita trabaja en la película ahí está su amigo jorge gómez su servidor con la mujer o la joven de que participó en la película la película es la que la película es la que creo que se llama murió en el norte esta película también la pueden encontrar en youtube en películas de jorge gómez muy bonita la película tiene partes de méxico y partes de aquí de eeuu pero es lo que a la gente le gusta mucho de mis películas especialmente las bellezas de como esta señorita que participó ahí en la película así es que vayan a youtube y busquen películas de jorge gómez